México Desconocido Porque México también se escucha. Hola viajeras y viajeros de México Desconocido, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de viajes por carretera. Es un gusto saludarlas y saludarlos. El día de hoy tenemos un episodio muy importante, pues vamos a hablar de cinco maravillas naturales que todo mexicano debería de conocer. Mi nombre es Karina López y me acompaña. Yo soy Manuel Cerón, ¿cómo están todos ustedes? Y en efecto, Kari, creo que este programa es un tanto diferente a otros que hemos tenido, ya que justamente vamos a hablar como de una visión distinta de un país que hemos compartido todos. Yo creo que todos tenemos como un punto donde creemos que vale la pena que regresemos con nuestros familiares o con la gente que más queremos. Pero justamente el punto de vista de nuestro invitado es lo que hace a nuestro país particularmente especial. Y les voy a decir de quién se trata. El invitado que tenemos hoy es muy especial, es un amigo viejo ya de casa, porque ha participado con nosotros como... Él es un fotógrafo, pero ha participado con nosotros como jurado en nuestros retos de fotografía. Además, es el rockstar de los drones. Y con nosotros está Santiago Araú, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Oye, y tú que ya te conoces el país por todos lados y sobre todo por las alturas, cuéntanos, ¿cuáles crees que son esos destinos que todo mexicano debería conocer? Bueno, pues primero quiero tardar al público que nos está escuchando y agradecer la invitación de México Desconocido por estar aquí. Ya también, como dices, me siento de casa. ¿Se cuento fue la primera vez que me entrevistaste hace como... Como seis o siete años, tal vez. Seis o siete años con los drones, entonces ya también ha habido una evolución. Yo conocí la República Mexicana y ahora, pues, es muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, y cuando me invitan a hacer este podcast, o sea, como que me dio como medio un cortocircuito la pregunta, porque es muy complicado. Claro. No sé si soy muy fan como de las listas número uno, pero lo podemos intentar. Ajá. En realidad creo que son estos lugares... O sea, más allá de que haya un top o algo así, sencillamente es algo... Mira, vamos a hablar... Vamos a tratar de reunirlos en cinco. Sé que sería imposible. Sí se puede. Sí, no. A ver, vamos a ver. Tenemos la limitante del tiempo que es el problema, ¿no? Por eso necesitamos acotar hacia algunos destinos. Pero claro que es difícil tener, y sobre todo de un país tan vasto como el nuestro, tener una selección pequeña, ¿no? Es más, me atrevería a decir, ¿por qué no habría que poner como cierta parte en donde quizá podamos ir de los más fáciles, de más fácil acceso o a los que son como medianamente conocidos a otros que ya son como... Eso podría ser. Como más difíciles que ya implica otro tipo de viaje. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras de aterrizarlo. A mí lo que se me ocurrió fue por zonas geográficas. Ajá. Entonces, si lo podremos organizar por ahí, a lo mejor podremos encontrar y puedo dar algunas sugerencias y encontrar cuál sería el punto por zona. Claro, me parece muy bien. Sí, porque además no es que estén en competencia, no es que de los destinos que vayamos a hablar ahora son mejores que otros. Yo creo que son destinos, como su nombre lo dice, que todo mexicano debería conocer porque son fascinantes, ¿no? Pero no es que va a demeritar a ningún otro ni que tiene que sobresalir incluso de los que vamos a hablar, ¿no? Todos son diferentes y tienen sus características muy peculiares cada uno. Tal cual. Pero entonces arranquemos por la península de Baja California. A ver, vámonos al norte. ¿Les parece? Arrancamos desde... Pues es que es difícil porque desde Los Cabos hasta Tijuana que me eché un recorrido. Es uno de los... Yo creo que una de las cosas... Viajes, recorridos que sugiero. Es un viaje que se puede hacer por tierra, que es una de las zonas más accesibles en el sentido de seguridad del país, ¿no? Donde se puede transitar sin ningún problema casi. Viajar seguro desde La Paz, desde Los Cabos hasta Tijuana. Serán mil y cacho de kilómetros. Se puede hacer en unos cinco días, cuatro días. Los aventureros pueden ir y regresar, ¿no? Rentar un automóvil. O si se quieren ir desde la Ciudad de México, donde estén, tienen que cruzar. Ahí el ferry por Mazatlán. Hacerlo más divertido. O llegar a Portijuana. Hay muchas formas de accesar, ¿no? Creo que este destino en particular es fácil porque, bueno, es un trayecto, ¿no? O sea, ya hay un trazo bien delimitado. Digamos que es una carretera. Es una carretera. Bueno, pero aunque tiene bifurcaciones, uno se puede acabar en Bahías, Magdalena, Bahía de Quino. Empecemos. Empecemos por la época. Creo que la mejor época para visitar esta zona, para empezar, creo que es invierno. Ok. Enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Por nuestras queridas amigas ballenas. Creo que eso lo hace un destino muy especial en esa época. Sí, totalmente. No es tan caliente. No es tan caliente. Es caliente. Pero además tienes esta cosa loquísima de la baja que, además, en los últimos años que he ido, cada vez veo más. Uno se sienta en la carretera a ver el mar desde arriba, el mar de Cortés o el Pacífico, y se ven ballenas saltando por todos lados, ¿no? Para empezar, eso ya es una locura, ¿no? Entonces vamos encontrando cosas. Es en invierno, las ballenas, ¿no? Porque además después está cerrado. O sea, incluso vas, pero ya no puedes acceder a estos tours o a estas experiencias, porque justo como entran algunas ballenas en estado de reproducción, ya no dejan entrar a los turistas. Yo recomiendo ahí, por ejemplo, uno de los lugares que se me viene ya a la cabeza, luego, luego, y es sur de la península, la Bahía Magdalena. Es el refugio de la ballena gris. Es una experiencia totalmente bestial. No bestial, pero literal. En proporción con el tamaño. Sí, es monumental. Es muy conmovedor, ¿no? Conmovedor. Las personas que nunca han visto ballenas, poder ver las ballenas tan cerca, además. Las ballenas grises tienen la peculiaridad que son como muy curiosas. Sí. Entonces se acercan, te ven. Y entonces yo me acuerdo, la primera vez como que vi una ballena tan cerca, me asomé por la panga o el barquito este, y lo primero que veo es como la ballena chueca. Y vi su ojo como me estaba viendo. Yo ahí dije, wow, acabo de tener un contacto visual con una ballena. Pero aparte es impactante. O sea, lo que sientes tú al estar cerca de esos animales, de verdad, es indescriptible. O sea, como que sí puedes sentir esa profundidad del mar como de otro mundo, como que se siente una presencia muy poderosa y pacífica también a la vez de las ballenas. A mí me dio esta sensación de que íbamos, bueno, porque aparte son pangas para 20, 25 personas. Tampoco es que sean pangas, no son barquitos. Bueno, son embarcaciones grandes, para hacer una lancha. Y cuando pasa una ballena, es como si pasara, yo creo que un tráiler por abajo de ti. Para que se den cuenta nuestros amigos en proporción. O sea, tú vas en el tamaño, son 15 metros, 10 metros más o menos las pangas. Pero imagínense que pasa un tráiler por debajo de ustedes y de pronto, como dice Santiago, de pronto se van, como empiezan a salir a flote. Es una isla la que va saliendo y saca su ojito. Ojalá, ¿no? Y luego son como perritos, ¿no? También como que se acercan. Es un animal que es que tiene una relación muy cercana con los seres humanos. Entonces, hablando de lugares accesibles, creo que por ahí podríamos poner una estrellita a Bahía Magdalena, en California. Perfecto, súper recibida. Y a lo mejor ya si nos vamos un poquito más al extremo de poco accesible, se me ocurre ahorita la Isla Tortuga, ¿no? Isla Tortuga que está en el mar de Cortés. Es una isla que para que los que no sepan que esa zona es una zona volcánica, es una zona en donde atraviesa, hay choque de placas y es una isla que está a la mitad del mar de Cortés, entre, digamos, el continente y la península. Y desde arriba se ve como un huevo estrellado en el desierto, en el mar azul. Y necesitas un permiso especial para poder ir porque hay algunas islas de allí que necesitas permiso, ¿no?, para poder acceder o está abierta. Esa es buena pregunta, no lo sé, porque además yo sobrevolé en un avión que salió de Ciudad Constitución para hacer un sobrevuelo y entonces en ese sobrevuelo vas recorriendo toda la parte sur de la Baja y al encontrar esto, pues es como un huevo estrellado de color Marte, rojo, el desierto que desde arriba se ve que está toda la vida, pájaros, lobos marinos, ballenas, delfines, que sería uno de los lugares también estrella poco accesible de nuestra lista. Y solo vamos en Baja California Sur. Sí, sí, no, no. Yo veo que esto va para largo. No sé cuánto tiempo tenemos. Estamos avanzando en el cochecito. Estamos allí a la mitad, este, la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Perfecto, también. Pum. Y aparte que veo el rosa y que me recuerda. Es una locura. Volar con el dron desde arriba hace como un paisaje de otro planeta porque los colores que tiene esa región es loquísimo. O sea, ¿qué estamos viendo primero? El desierto. ¿De qué color se ve el desierto? Pues rojo, naranja, este... Ocre, amarillo. Luego, justo cuando con el atardecer cambia de colores loquísimos. Cambia dunas y además que hace combinación con el mar, ¿no? Con ya sea el mar de Cortés o el Pacífico. Y en este caso, cuando se levanta el dron, de repente también hay este lugar que tiene la peculiaridad que cuando sube la marea entra el mar y cuando baja se queda ahí el agua. Lo que se hace es que se hagan estos colores de evaporación de agua que son estas famosas salinas. Por eso hay una salinera muy importante ahí. Una salinera muy importante. Pero en naturaleza se ve loquísimo porque es un mar petrificado. Y qué se ve es como si estuvieras en el Ártico, en el Pueblo Norte, en un lugar totalmente nevado, pero... Esa sensación también allá es como muy impactante. Al menos, bueno, quizás para nosotros como habitantes del centro de la República, ¿no? Esos paisajes no los conocemos aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, un horizonte de sal, o sea, un horizonte blanco... Es muy raro. Es muy raro. Yo la verdad he visto pocos y no con esa dimensión. Justamente ahí las dimensiones son impresionantes. Uno de los consejos que yo doy, por ejemplo, ahorita que está muy de fama, muy en boga, muy de... este... Instagrameable el Salar de Uyuni en Bolivia. Eso lo tenemos aquí. Sí. Pero no se conoce allá. Entonces, uno de los consejos que muchas veces doy es hay que meterse, ¿no?, en la carretera y buscar... Por ahí tiene un brazo que creo que es Bahía Tortuga, me parece. Tiene un codito la península saliéndote justo del camino que tiene justo donde está la bahía... ¿Hacia el norte? Exactamente la mitad en un centro de Baja California, Baja California Sur. Entonces, meterte hacia allá y pararte en donde se ven estas cosas y sería otra recomendación. Y si ya... No sé cómo llamamos de tiempo en este bloque, pero si nos subimos rapidísimo sobre esa carretera que vamos recorriendo hay un tramo de 300 kilómetros en donde no hay gasolinerías, hay que cargar gasolina, se carga de un lado, llegas hasta el otro lado y llegas por ahí a este lugar que se me está yendo el nombre, que es como arriba de Guerrero Negro y todo esto. Aquí está, déjame... Hago trampa. Tú vas trampa. Y punta, mazo en San Quintín. Ah, bueno, San Quintín, claro. San Quintín. Que acá... A ver, aquí... Qué loco, estaría padre... Aquí está la puntitud. Vamos a... Sí, exacto. Lóselas. ¿Qué estamos viendo? Pues también es una península volcánica y se ven así todos los volcanes y se ve el estero y se ven los... el mar y se ve... Creo que va a ser necesario que pongamos cada imagen, ¿no? Sí, y también las pueden visitar tanto en nuestro Instagram como en el Instagram de Santiago y se pueden dar cuenta allí. Ajá. Ahí como si fuera un ombligo ahí este de lunar. Se ve también aquí el manglar también que se ve como el pulpo y también es una zona muy bonita porque es como ya llegando hacia el norte y llegando hacia Ensenada, llegando hacia ese mundo que es un poquito distinto, un poquito más frío que la parte del sur y haciendo un poquito el cambio de temperatura. Sigue siendo este desierto y al lado está también este bosque, ¿no? En donde está el observatorio. San Pedro Marti. Hablamos de San Pedro Marti. San Pedro Marti. Llegamos en donde se ven las estrellas fanáticos del cosmos, de las constelaciones. Ese es el lugar al que hay que ir definitivamente. O sea, es otro viaje celestial. Literal, 8 de la noche, no de la noche, pultera de arriba y decir, ¿qué es esto? Hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? 5. Hay poca contaminación lumínica y hay poca también contaminación de la atmosférica, ¿no? La verdad es que no sé por qué, pero en realidad el cielo es muy limpio y luego, bueno, esta carretera que llega a que llega Ensenada y Ensenada sabemos que está también el Valle de Guadalupe y llegamos a la parte de Tijuana que también esa carretera es preciosa y si ya nos metemos y queremos acabar con esta región, pues esta carretera La Rumorosa para llegar a... Es lo que te voy a decir, la Rumorosa en Drone debe de verse... Es una locura. Y luego si nos regresamos por el otro lado también porque se me ocurre de San Felipe, no sé si han visto esas imágenes donde está el delta del río Bravo. Sí, sí, sí. Entonces ya nos metemos a la... Vamos a dar la vuelta y nos metemos ahí a la parte ya del desierto que sería número uno, entonces dijimos la península de Baja California y región número dos que es norte yo lo dividiría un poco como desierto. Ah, ya ya estamos pasando a la región dos. Ya pasamos a la región dos. Amigos, estamos pasando a la región dos. Región dos, entonces... Y nos faltó mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, pero nos hiciste un resumen increíble. La verdad es que eres un gran conocedor de las dos bajas. Entonces vamos ahí, perdón, nos quedamos a dormir en San Ruiz de lo Colorado, ¿no? que es un lugar que es como de película de Quentin Tarantino, ¿no? Que aparece ahí este lugar de trañeros. ¿Cuáles son las películas de Quentin Tarantino? Muchas en las de Quentin Tarantino, pero también de Robert Rodríguez, ¿no? Robert Rodríguez, ahí vamos a ver a Salma Hayek con una... Con una víbora. Y arrancamos con el delta del río Colorado o la bahía de Santa Clara, el Golfo de Santa Clara, que es en donde desemboca el río Colorado, en el Golfo de Cortés, que si uno lo ve en un mapa satelital es como una pequeña península hasta arriba, casi donde gira, donde se une por la parte de Mexicali, la parte que une la península de Baja California con Sonora, y desde arriba se ve como el desierto del Sahara, ¿no? Se ve un pedazo de arena impresionante. Entonces por ahí quiero empezar, el Golfo de Santa Clara, en donde estacioné mi coche, levanté el dron y tengo imágenes como si fuera el desierto del Sahara, ¿no? Entonces te puedes caminar ahí y la sensación de caminar entre dunas de arena y la sensación de perder el horizonte y de perder las dimensiones del tamaño en donde uno está caminando en ese lugar, ¿no? Y cómo también hace este lugar, como estas montañas y dunas de arena fabulosos, y si uno sigue caminando o explorando, llegas a este lugar que sí estaría, yo creo que uno de los, ahí sí podríamos poner estrellita, que es la reserva de la biosfera del Pinacate. Y el gran desierto de Altar. Y el gran desierto. Exacto. Es impactante. Ahí llega. Creo que desde que uno entra por ahí, te recibe ahí una casetita y entras. Es un jardín botánico, o sea, es una cosa totalmente, un desierto muy bien cuidado. Florido, ¿no? A veces. Florido, tiene cactuses, tiene animales, tiene coyotes, tiene conejos, tiene pájaros, tiene una locura y además tiene esta locura también de ser un lugar volcánico, entonces también si uno lo ve desde arriba parece un derrame de lava, muy parecido al que está aquí en el Chitle, muy cercano a la Ciudad de México, pero creo que tiene esta extensión mucho más grande porque desde arriba, no sé cuántos cráteres volcánicos habrá, pero sí habrá más de 50, 100, no lo sé, pero muchos. Ok. Está el gran... gigante. Sí, está, no sé si conocen el cráter del Colorado, ¿no? El cráter Colorado que es... No, yo no lo conozco. Después ponemos la fotito pero se las describo, imagínense un cráter volcánico en Venus, ¿no? O en Marte. O sea, parece como si un asteroide urano. ¿En dónde? ¿En dónde? En la reserva de... Sí, seguramente imaginas, te ubicas esta imagen, parece como un cráter volcánico extinto, es muy grande, en el gran desierto de Altar. es... Ya sabes cuál es, seguro nuestro Instagram debe haber fotos allí. Lo estoy buscando. Pero seguro que sí lo conoces. Mira, ahí se ve. Ah, pues ya sé a dónde ir. Este es el gran desierto, este es el Golfo de Santa Clara, después les paso otras fotos, pero el Golfo de Santa Clara cómo se ve, y ahí es donde llega el río Colorado. Y entonces, ese lugar sí es como estrellita, uno se puede quedar a dormir en San Felipe, que es un lugar pesquero, se puede volar a Mexicali, se puede volar tal vez a Hermosillo, y yo no sé qué tan lejos esté. Pero pues toda esa parte de Sonora es casi donde nos podemos ir, hacia la costa. Esta isla Tiburón, está toda esta parte de los yaquis, está... Ah, también qué bonitos lugares. Ajá. Sí. ¿Cómo que? Estos lugares también son fabulosos, ¿no? Este lugar que, en donde se... Son lugares totalmente como... Se siente remoto, se siente como... El tiempo no pasará, ¿no? Hay esta sensación como los lugares y el tiempo que hay algunos que te das cuenta que podrás estar cien años atrás, ¿no? Que ahí está. Y ahí está. Ajá. Entonces, recuerdo este poblado, que ahorita también... A ver si se me viene a la mente, pero es punta... Ahorita les digo. Voy a hacer trampa. Este... Pero que tiene como estos riscos, que son estos riscos como... ¿Cómo describirlos? Como este paisaje escocés, este, del norte de Inglaterra, que tienen así grandes paredes. Como paredes. Y es un lugar que poca gente conoce, que está ahí en Sonora, ¿no? Es un lugar... No lo conozco. Puerto Libertad. Entonces, en Puerto Libertad uno llega y es también Puerto Lobos y Puerto Libertad. Son los dos. Es una locura. Hay un lugar que se llama Los Paredones, que es un lugar este que le estoy escribiendo que es pacífico, es remoto y de repente uno está sentado en la playa en el atardecer y con los colores tonos rosas, rojos, caminar, ¿no? Y caminar en ese lugar donde hay poca gente. Y si agarramos el coche y bajamos un poquito, ¿por qué vamos a hacer esto como tratar de fluirlo como si fuera real por tierra? Sí, sí, sí. Con todo y pase. Bueno, bajamos por el estado de Culiacán. Culiacán. De Sinaloa. Ajá. El estado de Culiacán con capital Sinaloa. No. Que es la verdad la costa muy bonita. Es una zona este... ¿Qué es bonita? Está... No, sí. Lo que pasa es que... Sí, sí, estoy ahí. Lo que pasa es que estoy pensando ahorita en otra cosa. Estoy como imaginándome Mazatlán, ¿no? Y agarrar un ferry de regreso a La Paz. ¿No? Porque... Y volvemos a empezar. Fue como un círculo. Y ahí en La Paz tomamos un barquito y nos vamos hacia adentro a unos... Creo que también está como 500, no sé cuántos, 24 horas hacia el oeste. Llegamos a las islas de Rivillají. Ah, bueno, pero ya te... Otra vez ya... Nos fuimos para allá pero vamos a regresar. Es que quería... Ah, bueno, bueno. No quería... Porque yo creo que sí es uno de los lugares y hablamos de lugares que sí es considerado remoto, ¿no? Porque es muy difícil de llegar. Es remoto. Es remoto. Es remoto. El acceso es muy complicado porque hay que llegar en embarcación. Militar. No, pues hay guías de turistas. Ya, ya, ya están. Hay operadoras turísticas. Hay una base militar en una de las islas, en la isla Guadalupe. Y es un archipiélago volcánico a la mitad del océano, ¿no? Es uno de los lugares más remotos en donde he estado. Sí. Participé en un documental hace unos años de vida sudacuática y me tocó a mí volar. Volvamos con un avión de la marina a aterrizar en una pista... Este... En una pista militar. En un avión de esos así militares que casi te sueltan ahí. Regresamos por ustedes en... Ajá, es que... Regresamos por ustedes en una semana. Adiós. Aparte parece, digo, como dato curioso, es este... Digo, es como una forma de decirlo, pero es nuestra frontera con Francia. Sí, había también hay unas cosas, hay políticas interesantes, unas anécdotas. Hay varias leyendas alrededor de ese lugar. También las Islas Clarión, me parece, con unas francesas. Las Islas Clarión, Revillagigedo. Revillagigedo. Y entonces, la experiencia es estar en unas islas a la mitad del Océano Pacífico, en un cráter volcánico, en una base militar. Me parece que es como un campamento que me parecía como este, no sé si era en la serie de Lost. Sí, claro. Más o menos así, Don't Stand the Others con las casitas ahí. Y bueno, ¿qué tiene de peculiar este lugar? Varias cosas. Uno, para mí, los volcanes, la nublada o el volcán Bárcena, que también es una locura. Es como un volcán de ceniza volcánica a la mitad de la nada del mar que tiene un flujo de lava, ¿no? Que te hace que la playa sea volcánica. No hay acceso a barcos, entonces, básicamente, te tienes que bajar del barco con lanchas, con snorkel y con tu cámara en una de estas bolsas en donde no se pueden mojar, Así como si fueras náufrago. Pero lo interesante de esto es que mientras vas nadando hacia allá, vas viendo la vida acuática que es una locura, ¿no? O sea, estás viendo mantarrayas, gigantes, tortugas, tiburones, peces, delfines. Es como The Jurassic World. Es The Jurassic World. la verdad es que esa sensación está... A mí me tocó justo nadar con tiburones y yo iba con vosos especializados y decían, este tipo de tiburón no hace nada. Cuidado si ves un tiburón blanco. ¿Cómo voy a hacer un tiburón blanco? ¿Qué hago? Cuidado. Eso, también, a ver, queridos viajeros, eso yo creo que sí habrá que ponernos como un poco medio de meta en la vida porque no es un viaje fácil, ¿no? Este viaje en particular creo que no... Y además es caro. Ajá, eso creo que ya es... Muchísimo más profesional, ¿no? Pues podrías no, pero entonces sí hay que ahorrarle un rato. De ricos. Yo fui a trabajar, pero sí. No, es que sí es de ricos porque lo que es que tienes que agarrar Porque tú fuiste por tu profesión. Hay muchas personas que van y que hacen en turismo acuático, no te puedes bajar ahí, es controlado el acceso, sí tienes que viajar desde La Paz, hay embarcaciones, yates, que te llevan hasta mar adentro, es un viaje que requiere también gente profesional, ¿no? Te estás metiendo al océano, estás poniendo tu vida en manos de otras personas, pero sí es una experiencia seguramente, de verdad que no sé cuánto cueste, pero sí fue una experiencia más impresionante que tuve en la República. Como dato curioso, hay muchos destinos en el mundo que son famosos por poder ir a nadar con tiburón blanco, justamente, ¿no? Entonces parece mentira, pero dentro de todos los destinos, como es Australia, hay algunos lugares como Japón y todo esto, ese lugar es como el más barato, ¿no? O sea, como que aquí en México lo tenemos y viene gente de todo el mundo a nadar con... Es una locura porque yo recuerdo que primero les describo la foto que es el volcán Bárcena, que es este volcán activo a la mitad del mar como esta... ¿Recuerdan este corto de Pixar donde están los volcanes cantando ahí en Hawái? No sé si recuerdan eso. Sí. Hay volcán. Moana. Hay lava. Yo no me acuerdo, no sé si lo viste. No, yo no lo vi. Después se lo recomiendo, vean el corto de Pixar de volcanes, pero es eso, un volcán en la mitad del océano que tiene vida acuática abajo y entonces caminar y estar recorriendo también estos paisajes caminando entre la isla con pericos que te van siguiendo y que te van viendo porque no están acostumbrados a la vida humana. Estar también desconectados en este mundo de conexión en donde estamos todo el tiempo con el celular, con el WhatsApp y de repente estar, ¿no? Estar significa sentirte también vulnerable, sentirte que estás a la mitad de una isla y que si no regresan por ti, pues quién sabe qué pasará. De repente también esta conexión con la naturaleza otra vez, lo mismo que pasa con las ballenas, de ver las estrellas, de estar, ¿no? Esta sensación que los seres humanos nos asustan, nos ponen vulnerables de sentirnos en un lugar totalmente remoto y que no podemos, no somos capaces tal vez de controlar si llega a pasar algo, ¿no? Entonces, uno de los recuerdos, me quedo con dos recuerdos, uno es que están los buzos y están buceando, yo no soy buzo, yo era el fotógrafo aéreo que me dicen, Santiago, ya aprovecha, métete, me ando en el snorkel, me echo y me encuentro con, es que no sé cómo se dice, un grupo cardumen de tiburones. Ok. Sí, y literal fue como caricatura, me meto y me salí hacia afuera así como en reversa, como le pone reversa y todos se reían de mí y entonces me decían, no te preocupes, estos tiburones, creo que son tiburones silky se llaman, que son como muy alargados, pero es una de las fotografías, es uno de los buzos, un buzo australiano me tomó una fotografía donde estoy así, parezco arponero con mi traje de baño así con las aletas y buceando, con los tiburones, me veo muy... Es que otro dato curioso, manejar con tiburones, la gente que sabe de tiburones, es como si fueran un gato o un perro, tú sabes cuando el perro está tranquilo, tiene sueño o cuando está inquieto, entonces la gente que nada con tiburones decide, ahorita no hay que meternos, ahorita está inquieto. Yo solo he nadado con el tiburón ballena y una experiencia muy recomendable también ahí muy cerca de La Paz porque son muy tranquilos y justo puedes nadar cerca de ellos sin tocarlos ni nada, pero es una buena experiencia. Es una experiencia muy, muy, muy loca que tenemos en este país que podemos hacer que esta vida marina y acuática creo que ahí, entonces cerramos y nos regresamos, hacemos un viaje en el tiempo, nos regresamos en el barquito o en el avión y llevamos otra vez a Mazatlán y Mazatlán nos podemos Colima, Chacán, todo hacia abajo, Colima y Volcán de Colima, a ver, el Volcán de Colima, el Volcán de Fuego y Volcán de Colima, estos antes de ir ahí te puedes leer unos libritos de Juan Rulfo para sentirte todavía un poquito más en onda y ponerte en sintonía. En ambiente. Comala. Comala. Estos paisajes también donde ya empieza, se junta ahí y empieza el eje en el volcánico ya dentro del territorio porque desde el Volcán de Colima, el Plan de Fuego hacia una línea recta sureste, vas a recorrer pico tras pico tras pico tras pico y nos podemos quedar ahí en nuestra cordillera volcánica mucho tiempo. Yo soy un fanático de los volcanes, soy un fanático de subir, de escalarlos. Tengo una anécdota interesante. A ver. Muy interesante. Muy interesante. Cuéntanosla. Resulta. Que tengo una amiga que vive muy cerquita de aquí que se llama María Paula que es también como yo fotógrafa aérea, le gustan los volcanes y le gusta mucho el peligro también al parecer. Entonces recibimos una invitación de ella, le recibí y un permiso especial de protección civil de Colima para subir a la cumbre del volcán de fuego de Colima. Ok. Pero yo no sabía mucho y no tenía mucho contexto de qué estaba sucediendo. Entonces resulta, bueno, está el permiso y la historia es muy simpática porque vamos en unas camionetas subiendo y nos dejan en las faldas del volcán de fuego. Para los que no sepan de qué estamos hablando, el volcán de fuego que hay en México hubo uno de los, sí, el más activo. Pueden verse... Es como un triangulito, ¿no? Lleguen, vean las fotos de Sergio Tapiro, ¿no? Sí. Sergio Tapiro, que es un gran fotógrafo. Vamos a contar con él. Ah, pues ya, bueno, ya le dejo a él la historia de cómo contar las fotos de las erupciones. Métanse a YouTube y vean erupción del volcán de fuego. Es como si, para la gente de Ciudad de México, es como si alguien otra vez se subiera ahorita al cráter del Bocatépetl, pero yo no tenía mucho contexto. Y llegamos a la base y los de protección civil nos dicen, bueno, ven allá arriba del risco, tocan allá y después giran para allá y ven esa piedra, después le dan para allá. Y yo así, ¿cómo qué? ¿No van a venir con nosotros? No, es que me duele la rodilla. No, son ustedes aquí en su vida. Ni loco su huella. Y además, porque un vulcanólogo nos había dicho, bueno, esté en un estado de tranquilidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, está raro, no quieren venir los señores vulcanólogos. Pero debe ser seguro. Pero debe ser seguro. Entonces vamos subiendo y cuando vamos subiendo recuerdo que me asumo al cráter y lo primero que siento es el olor que me sufre y que me llegue que hasta los ojos se me hacen así como, wow, ¿qué es esto? Y de repente empiezo a sentir como empiezo a tronar todo y las piedras y el sonido y una locura, una locura. O sea, estar irresponsablemente o estúpidamente en la boca de un cráter de un volcán activo con permiso de protección civil y con permiso de Dios y con permiso de los vulcanólogos ante algo bastante estúpido que hice en ese momento que además digo, bueno, estoy aquí, no pasó nada y no sé por qué en ese momento ocurrió algo también bastante surrealista. Nos hicieron una entrevista en vivo desde allá arriba para Radio Colima, no sé qué. Porque nadie había llegado hasta ahí. Y ustedes que son los primeros en estar aquí. Hay que darle crédito a esos periodistas, ¿eh? Yo soy el periodista. Ah, sí. Yo estaba allá arriba, el otro estaba en la cabina. Santiago, ¿puedes describirnos qué ves allá arriba? Sí, Joaquín, estamos aquí viendo la tormenta de arena y viene para acá y está tronando y por ahí está en internet. O sea, si también le buscas a Santiago Arau Colima, Volcán Entrevista, va a salir. Bajamos, empieza a tronar y yo así y con el nervio le digo, vámonos ya María Paula, esto ya no me está dando la espina. No parece tan seguro. Es que se escucha tronar la piedra y ves como las fracturas de todas las cosas y el olor y ya bajamos y ja, 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 ya no lo vuelvo. O sea, como que si es una, si te sentías vulnerable o te sientes vulnerable en las islas, ahí dices, bueno. No, y te acuerdas de las películas que viste cuando eras niño de los volcanes que hacían erupción. Es que imagínate estar en estos lugares donde una piedra no tiene por qué tronar, ¿no? Y de pronto que empiece a tronar, que se empiece a mover o así, está muy loco, güey. No te enteras. Si haces erupción eso no te enteras. No, pues no. O sea, no te enteras. O sea, pum, de repente ves la cosa caliente que viene hacia ti. Ya, el gas o lo que sea. La nube piroplástica. Exacto, la nube o lo que sea. Bueno, pero el caso es que fue, te digo, ahí una cosa muy rara porque teníamos el permiso de protección civil, teníamos ahí también unos documentos de los volcanólogos, bajamos. Una de las principiantes más locas de mi vida, evidentemente, volamos el dron, tomamos fotos, nos bajamos con las imágenes y al día siguiente en una prensa de Colima, youtubers suben al volcán y violan la ley y no sé qué. Entonces irresponsablemente y se empieza a hacer como una noticia viral como cuando sucede que alguien se sube aquí al Papacatepetl y entonces en eso entrevistan al director de protección civil de Colima y dicen, no, yo no estos vatos no los conozco, ¿no? ¿Quién sabe con quién fueron? Y me habla por teléfono y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué dices esto? Si tú mismo nos llevaste y nos llevaste, o sea, me dice, no, Santiago, es que ya sabes cómo es la prensa, que le encanta el charche, a lo mejor dejémoslo así. Digo, sí, pero me estás echando la culpa a mí en ese caso. Como youtuber irresponsable. Pero bueno, uno de los lugares más bonitos y yo creo que ya para ponerle ahí como un punto a esta parte, todos los picos y volcanes a los que sí se puede subir, que está listo así, le hablamos a Ángel Volcánico, que es el nevado de Toluca, está el Paricutín, Pico de Orizaba, Pico de Orizaba, la Malinche, está... Inclusive parece mentira, pero estamos rodeados de volcanes por todas partes. Ciudad de México está rodeado de 200 volcanes. Ajá, hay muchos y hay unos muy campiranos que puedes subir como con perro, pues, ¿no? Muchos. ¿Cuál fue el último que acabo de subir? Hablando de región, o sea, que es esta misma parte de región, en Tequila, Jalisco, hay un volcán, hay un volcán que se llama el volcán de Tequila y el volcán de Tequila es parte de esta cordillera que tiene un cráter muy bonito que tiene una peña dentro como si fuera la peña de Bernal y que es poco conocido y que es un agasajo poder subir a estos lugares y desde arriba a ver el paisaje agavero y con esto cerramos el capítulo 4 de Volcanes, el eje neovolcánico transversal, transversal, que incluye estos volcanes y con la anécdota chistosa del volcán de Colina, nunca antes hecho. El youtuber Santiago que engañó todo el mundo para subir al volcán. Muy bien. ¿Y por el sur, por ejemplo? ¿El sur este o sur? Sur. 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 ¿Chapas quieres? ¿Chapas? ¿Costa de Chiapas? Chiapas. Vamos al sur. Al sur, sur. Sur. Acapulco. A ver. Acapulco, sur. Hacia abajo. ¿Qué te voy ahora? Costa Chica. Toda la parte del Pacífico que es impresionante. Poco conocido la parte también la parte de la frontera entre Oaxaca y Chiapas. Poco conocido. Está Salina Cruz que es algo que es de lo que más escucha Puerto Escondido, Huatulco. Es que te digo, si nos vamos así y empezamos a recorrer punto por punto nos vamos a una locura. Pero si quieres sur, sur, vámonos a Madresal. Madresal es la frontera Chiapas que es la frontera ahí entre Chiapas y Oaxaca justo. Es un lugar muy especial. Es una reserva ecológica. Es un estero. Es un manglar en donde la Sierra Madre hace frontera con el océano. Y además tiene esta fuerza poderosa del Océano Pacífico. Y además poco conocido Madresal está literalmente rodado de agua de manglares. Para llegar ahí hay que llegar por Oaxaca Salina Cruz y después tomar un camino una pequeña carretera de un sentido y después dejar el auto y solamente hay acceso en Pancas. A mí este lugar me parece impresionante porque vas como entre manglares y luego se abre ya como a lagunas y de pronto hay como micropueblitos. Es que ni siquiera es que sean pueblitos. Son pueblos. Pero son de estas casitas así como de magas. Como aldeas. Son como aldeas y son muy coloridas. Y que viven como entre el agua. Y viven como es como estas escenas así de casitas sobre el agua lobos marinos parece una autopista de pájaros eso no de aves migratores que van de un lado para otro los atardeceres el poder del mar y desde arriba cómo se ve este manglar ¿no? Entonces así yendo como todo este recorrido hacia el sur que llegamos a Tuxtla Gutiérrez este sí no Tuxtla Gutiérrez es la la capital no pero en la frontera está se me fue el nombre no pero esto más bien como por que es como ya por Tabasco a mi amigo el mapa se me va ese lugar es muy ese lugar es muy bonito y últimamente han como desarrollado ya muchos Tapachula ah Tapachula perdón no no adelante adelante Tapachula Tapachula llegamos hacia allá porque digamos eso es lo más sur o sea punto sur punto más norte Tijuana y punto más sur Tapachula que políticamente también es un lugar muy complicado ¿no? o sea socialmente es todo el movimiento de Centroamérica México toda esta locura social que hay pero alejémonos de esos mundos y está por ahí este también zona volcánica ¿no? está este este volcán ay es que se me está yendo el nombre que se llama el que comparten con Guatemala ya me acuerdo es ¿te sabes el nombre? empieza con T es como por 3 kilómetros por 3 kilómetros del alcán que comparten México y Guatemala por un pase en el centro del cráter hay una mojonera ¿saben lo que son las mojoneras? no las mojoneras son estos obeliscos que en los 50 30 el gobierno de la Ciudad de México ponía para delimitar el territorio son obeliscos se llaman las mojoneras a lo mejor vienen de están mojadas en el río Bravo no lo sé pero si pones mojonera o sea en el centro del cráter hay una mojonera ok para que quede claro Tacana yo tengo una foto tengo una foto ah tú fuiste para allá sí yo fui para allá el Tacana el volcán Tacana el Tacanán ¿el Tacanánica lo ubicas? es un chiste de 31 minutos es un chiste es otro chiste perdón no lo puedo evitar que es un lugar que es un lugar privilegiado porque es como una elevación así casi de no sé o sea de cero del mar me parece que estará a 2.000 3.000 metros de altura lo que hace que cuando uno va subiendo vas viendo el cambio de ecosistemas ¿no? de el tipo de suelo es una caminata de un día donde tienes que dormir en un refugio a 2.000 metros de altura y después caminar pero uno empieza caminando en esta selva húmeda con helechos gigantescos ¿no? y va subiendo y después se convierte en un bosque de encinos y cuando va subiendo llegas al departamento del cielo ¿no? que desde arriba en el amanecer se ve como estas nubes que cubren la mitad de la monta entonces tú estás arriba de las nubes y es un mirador a Guatemala no es un mirador al sur creo que desde arriba se ven todos los picos de Guatemala que es el volcán de fuego de Guatemala hasta el volcán Santiago el volcán de agua y todos estos volcanes que estamos hablando ahorita de México pero ya nos metemos para allá pero desde ahí es un mirador y hacia el otro lado se ve México y además interesante ¿no? interesante como también lo que les decía en el cráter hay una marca que dice México-Guatemala o sea alguien lo puso ahí está al lava de quién es está al lava del cráter de quién es exactamente entonces acabamos con el sur con el tacaná le metemos este y rápido digo nada más porque el tiempo se nos va volando literal ¿no? vas con Araú aquí de mitad se nos va volando el tiempo en el centro ¿cuál es tu destino favorito? en el centro del país es que soy de aquí yo te voy a decir o sea tiene un libro de la ciudad yo lo sé pero ajá ah bueno de la ciudad de la ciudad de México no 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 aquí no es muy lejos ciudad de México sí podría decir bueno bueno depende sí lo que pasa es que es lo que les decía o sea cuando muchas veces también me preguntan ¿cuál es tu foto favorita? no tengo fotos favoritas cuando me preguntan ¿cuál es tu lugar favorito? no tengo lugar favorito lo que pasa es que todos los lugares tienen una cosa especial entonces hablando pues sí o sea te podría ahorita vámonos así como estamos en el centro y si nos ponemos a platicar pues te puedo platicar de Puebla te puedo platicar de la ciudad de México te puedo platicar Morelos ya veo que ya la considera sur pero centro también más en el norte o sea también yo creo que también está Hidalgo está Guanajuato está Jalisco Aguascalientes Zacatecas y Es Norte San Luis Potosí Sur Querétaro Sierra Gorda oiga yo les quiero hacer una recomendación para cualquiera de estos viajes que hagan por carretera lleven su pase porque de verdad que les va a solucionar la vida pueden hacerlo con una recarga antes lo pueden hacer con pospago directo a su tarjeta de crédito y es una forma muy eficaz de poder pasar por las casetas de nuestro país a cualquier parte que vayan además si se bajan la app allí pueden planear su viaje les dice cuántos kilómetros son cuánto van a gastar en gasolina cuánto van a gastar en casetas entonces la verdad es que es muy útil para cualquiera de los viajes por carretera que piensen hacer llévense su pase me parece buena idea es un buen tip entonces estábamos hablando del centro pero el centro te digo la idea del centro tal vez conceptual es la Ciudad de México pero no el centro creo que además geográfico es Aguascalientes Torreón o sea es como allá arriba pero más o menos como idea como región yo pondría esto entonces si quieren les pongo las fichas que quieren tenemos Sierra Gorda tenemos Guanajuato tenemos Michoacán tenemos Hidalgo tenemos Ciudad de México Hidalgo yo creo que es un destino muy bonito que tiene bueno todos son bonitos pero Hidalgo tiene cosas que puedes como no esperarte que estén tan cerca de la Ciudad de México Hidalgo mi lugar favorito bueno hay varios está el ¿cómo se llama? el bosque chico ¿cómo se llama? el bosque el parque nacional del chico el chico que es maravilloso pero lo que siempre lo que se me viene a la mente a la casa Hidalgo y es algo bastante accesible pero yo disfruto mucho de los atlantes de Tula para mí también es un lugar muy especial es una zona arqueológica que está muy cerca de la Ciudad de México es una zona arqueológica para mí especial como que siempre que voy la siento me gusta a mí caminar porque la entrada tiene también un jardín botánico de cactáceps de esta parte de la ¿cómo se dice? ¿de la biosfera? pues sí del ecosistema de esa zona y luego llegar y postrarse junto a los atlantes y estar ahí un ratito es una de mis grandes fascinaciones como que es una de las zonas en donde me siento me da una paz me da algo hace poco acabo de estar ahí justo regresando de ver el eclipse en Coahuila regresando en Tula y es uno de los destinos que sí pondría también ahí hablando como de Hidalgo y además como tan cerca es que creo que muchas veces cuando se hace el plan hacia salir hacia el norte yo digo que es para obligada o sea como salir temprano o tarde pero es la salida hacia el norte y no desvía tanto o sea justo cuando uno va hacia el norte entonces Querétaro Sierra Gorda las cascadas de Tamul que también se está en Luis Potosí por ahí está el hoyo este ¿cómo se llama? el sótano de las golondrinas pero hay otro que se llama el sótano de barro que también es muy bonito que es un sótano de barro no sé si está ahí es eso que está ahí en la foto pero es un hoyo en la sierra creo que es la cima de las cotorras que es básicamente un hoyo en la Sierra Madre un cráter no sé qué es como se ve es totalmente un hoyo se sube en la mañana y es una experiencia muy bonita porque adentro vive una colonia familia de guacamayas silvestres entonces lo que lo hace muy especial es que uno va a subir en la mañana pero sale el primer vuelo que se hace como la pareja principal entonces es como un sobrevuelo y se ve viendo cómo van los dos las dos guacamayas haciendo el recorrido van girando y de repente salen todos y así que acabo de presenciar y bajar evidentemente toda esa parte de la sierra gorda toda esa parte de este lugar de la sierra madre porque además la sierra es una locura es inexplorable como que de repente cuando te das cuenta que gran parte del territorio no está ocupado meterte a estos lugares que son barrancas y subidas y bajadas y mareos y parar y esta parte del centro de la sierra madre justo es especial y más ahorita en época de lluvias no es una catarata en época de seca también puede ser muy triste ahora por los incendios pero la sierra gorda también creo que es un lugar especial digo lugares accesibles Gilitla bueno accesibles también accesibles está lejos pero bastante unas buenas horas en carretera pero si llegas son amables sí ¿a dónde quieren ir ahora? ¿a dónde nos vas a llevar? ¿a dónde quieren ir? a la pincel de Yucatán el tiempo nos está comiendo pero cuéntanos ¿a dónde podemos ver tu trabajo? digo yo yo sé que tu trabajo de por sí es como muy conocido pero vamos la referencia de tus imágenes para estar actualizado en tus movimientos artísticos fotográficos cuéntanos un poco de tu libro tengo este bueno mi trabajo se puede encontrar en Santiago Araú guión bajo en Instagram y en Twitter este voy compartiendo últimamente no soy tan activo como lo era antes pero ahí va pueden encontrar mi último trabajo que se llama Patrimonio que es la historia fotográfica contemporánea de la historia del Valle de México contada en capítulos o sea lo que vamos a ver aquí es un libro de una exposición que hice en Bellas Artes en donde trato de contar la historia del Valle de México con fotografía contemporánea ¿qué significa esto? o sea como que hago una narrativa vamos a contar una historia ¿qué historia voy a contar? la historia del Valle de México ¿de qué manera? de una orden como muy de yo digo que es como muy de libro de texto con capítulos capítulo 1 volcanes que es el origen del territorio capítulo 2 lagos y ríos territorio capítulo 3 Mesoamérica capítulo 4 conquista por eso nos estructuró muy bien este episodio capítulo 5 conquista capítulo 6 siglo 19 siglo 20 siglo 21 ok pues aquí pueden comunicarse a la página ¿no? y pues bueno las redes sociales son las únicas Santiago Arau Santiago Arau sí tengo otro libro que se llama territorios este estoy haciendo algunos proyectitos ahí o sea como que sigo como activo en la fotografía aérea que estén pendiente de tus redes para que vean todo lo que lo que tienes en cuanto saques exposición o algo allí se enteran de inmediato muchísimas gracias Santiago gracias nuevamente por aceptar una invitación más nuestra y por tenerte aquí si quieren escuchar más episodios de nuestro podcast suscríbanse a nuestro canal píquenle a la campanita para que les lleguen los recordatorios cuando tengamos episodio nuevo muchas gracias Manu gracias Kari muchas gracias y para el siguiente programa ya nos vamos al Golfo de México a Yucatán y al Río Bravo si quieren pero muchas gracias y de verdad agradezco mucho la invitación gracias a ti muchas gracias hasta luego chao descubre paseporméxico.com y accede a beneficios exclusivos y descuentos en hoteles tours y más planifica tu próxima aventura por carretera y vive lo mejor de México con PASE síguenos en redes sociales para más sorpresas México desconocido porque en México también se escucha chau chau chau